Conmigo ya José Martínez, quien es el educador de la sección de VIH en la provincia de Grama. Bienvenido, gracias por estar. Sabemos que es muy activo en el proyecto Mi Familia en Antena. Tenerlo por acá también nos honra porque sabemos la importancia que tiene la sensibilización con respecto al VIH. Así mismo es. Muchísimas gracias también por la oportunidad de participar y de ofrecer a la familia, a nuestros televidentes, la información del trabajo que realizamos en la sección de VIH-SIDA. Efectivamente, el día 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de Respuesta al VIH, el Día Mundial de Respuesta al VIH. Y como cada año, nuestra institución se plantea una jornada de actividades que llegarán a todas las comunidades y los municipios de la provincia, que tiene como objetivo dar salida a los principales objetivos de nuestro programa de VIH-SIDA, que persigue el programa de VIH-SIDA. Por ejemplo, entre esos los objetivos están prevenir las nuevas infecciones por VIH. Por tanto, vamos a estar desarrollando desde mañana 1 de diciembre y hasta el 1 de noviembre, desde el 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre, actividades educativas para incrementar el conocimiento de la población, mejorar sus habilidades y sus capacidades para mantenerse libre de VIH. Actividades educativas que se enfocarán, por supuesto, en las comunidades más afectadas por la epidemia y otras comunidades que hemos identificado como vulnerables por diferentes determinantes sociales que pueden influir en este aspecto. También, otro de los objetivos del programa es ofrecer diagnóstico temprano a las personas que hoy viven con VIH y aún no están diagnosticadas. El programa estima que en Granma hay cientos de personas que viven con VIH y aún no saben que lo son. Y la cadena sigue aumentando. Exactamente. Eso propicia que se incrementen los nuevos diagnósticos y que estas personas que están sin diagnosticar no tengan un tratamiento oportuno con las grandes oportunidades que garantiza hoy el tratamiento. Por tanto, vamos a hacer actividades para acercar el diagnóstico a las personas haciendo actividades hasta la prueba en la comunidad, ofreciendo pruebas rápidas de VIH para que la persona pueda realizarse la prueba en la propia comunidad. y también en los servicios de consejería que se encuentran en cada policlínico y en otros espacios que en cada municipio estarán destinados para esto. Otro de los objetivos sería precisamente lograr que las personas que se diagnostiquen accedan al tratamiento y a otras ventajas del programa de salud y al programa para que tengan una buena salud y no tengan complicaciones. Por eso tenemos una campaña específica que vendremos en otro programa a hablarle más a la población soberana. Siempre será bienvenido. Gracias José por venir con nosotros y bueno, ya lo sabemos, a prevenir todo lo posible el contagio por el VIH-Sida, una campaña que durará un mes pero que hay que tenerla presente todo el año. Vamos a otra pausa, luego estará con nosotros nuevamente Janir Flores. ¡Gracias!